También conocíamos una buena noticia entre tanta mala, Agustina, y es que avanza el plan de vacunación por parte del gobierno de la provincia de Mendoza y se va ampliando el sector que puede recibir este beneficio. Sobre todo en este contexto, Tanito, en el que básicamente sabemos cuál es la novedad en el departamento de General Alvear. Si te parece, hablamos un poquito de eso y ya nos metemos con la campaña de vacunación. A ver, ¿qué podemos decir de acuerdo a lo que decía el doctor Ariel Freidenberg, con quien vamos a hablar en un ratito? Pero la información que teníamos anoche es que se enviaron 19 muestras al Proyecto País, que es el proyecto que se está encargando de toda la secuencia genómica del virus. Es decir, de investigar qué es lo que está pasando, si hay cambios o no hay cambios. Ya se pensaba que en General Alvear estaba pasando esto, porque no entendían por qué tantos contagios, de forma tan abrupta. Estábamos hablando de 70 contagios diarios y la verdad es que son muy pocos los que viven en General Alvear, considerando la cantidad de contagios que tenían. Ahora, se envían estas muestras al Proyecto País, son 19 muestras en total, se devuelven 15. De esas 15 se detectan que son efectivamente de la variante Manaos. Te digo más y te agrego la información a lo que mencionabas hace un ratito. También hay otros dos que son del departamento de San Rafael, que también son positivos para la variante Manaos. Por eso decíamos que también está en San Rafael. Exacto. Y bien, obviamente, por cantidad de muestras quedó establecido que es mayor en Alvear, tendrán que cuidarse en San Rafael y tomar algunas medidas para que no se propague. Porque, ¿sabes qué? También demuestra esto que es mucho más contagioso. Tal cual. Esta cepa o esta variante. ¿Por qué? Porque Alvear es un departamento con no mucha población, no es de los más pequeños, pero tampoco es de los más grandes. Y es un lugar de mucha ruralidad también. Entonces uno supone que en esos lugares más abiertos no deberían tener este inconveniente. Sin embargo, vos lo marcabas, llegó a tener el 10% de los contagios diarios de Mendoza. Impresionante, tal cual. Eso llamó mucho la atención. ¿Creen que todo se debió a este contingente de jubilados que regresó después de la Semana Santa al departamento? Y bueno, lamentablemente a partir de allí comenzó a propagarse esta cepa Manaos en todo el departamento o en buena parte del departamento. Un datito más y enseguida nos vamos a meter en más detalles con Abel Freidenberg, que posiblemente nos brinde algo de su tiempo. Está en medio. Ayer recibía los papeles y charlaba con Julián Limacio, pero le faltaba todavía leer en detalle. Por eso queremos charlar con él enseguida. Y él decía que han notado también que en la última semana hay una baja importante de casos en Alvear. Lo cual es bueno. Quiere decir que las medidas restrictivas que tomó Alvear, que alguno pudo haber considerado exageradas, están dando fruto. Efectivamente. De todas maneras, puede que vengan más. Porque también en la notificación oficial del gobierno de la provincia de anoche a última hora, se decía que el gobernador se va a reunir nuevamente hoy con el intendente de General Alvear, que van a evaluar nuevas medidas y que por lo pronto van a realizar una especie de operativo cerrojo en las inmediaciones del departamento para controlar los ingresos. Y además, la recomendación es que aquellos que tenían previsto un viaje para General Alvear, que no lo hagan. Que no lo hagan porque está realmente muy complicado ese departamento. Ahora,